Bien, a la idea de que cuando nos estamos de alguna forma vulnerando, vamos llevando algo que dice Kierkegaard de alguna forma dentro de su teoría y es lograr despertar la pasión por la existencia. Me gusta mucho esta frase de Kierkegaard, lograr despertar la pasión por la existencia. La palabra pasión la podemos entender de varias formas. Una de ellas, que tiene que ver con su etimología, significa padecer, ¿ok? Pero otra, que es una concepción mucho más moderna, significa tener como mucha energía y mucha fuerza para lograr algo. Vamos a tomar las dos, porque en este camino de vulnerarse necesitamos despertar esa pasión que tiene que ver, claro, con una energía de aventarse a este camino que vamos a recorrer. Pero también hay que recordar que ese camino nos va a hacer padecer muchísimo. Nos va a hacer experimentarnos, a veces, con querer regresar a donde estábamos. Y cuando ocurre eso, entonces te sostienes y recuerdas que es parte del experimento. Imagínate que aquellas personas que son investigadores científicos y que están haciendo algunos experimentos, ¿no? Espero que no con animales, pero sí a lo mejor a través de encuestas, a través de una búsqueda, la que ellos quieran. Muchas veces resulta que parece que no los lleva a ningún camino, que parece que no tiene que ver con sus hipótesis. Bueno, todo eso lo que nos está llevando a nosotros es a ser investigadores de nuestra vida. Y claro, que a veces va a funcionar, a veces no, y te vas moviendo, ¿sí? Pero esto nos va a ayudar a despertar la pasión por la existencia en donde empiezo una indagación y comprensión de mi vida interior. Eso es lo que estoy haciendo. Indagación y comprensión de mi vida interior. Algo que también, lo he mencionado más o menos, pero para que quede mucho más puntual, que es necesaria en este trajín o trascendencia a partir del arte de vulnerarse, tiene que ver con la elección. Por eso te decía, es algo que eliges, no es algo que te imponen. Por más que yo lo diga, si no tiene que ver contigo, por favor, no lo hagas. Tiene que ver con que estés dispuesto. Y aguas, porque luego queremos tener como que todo ordenadito para decir, ahora sí lo hago y me vulnero. Discúlpame, pero vulnerarse de esta manera, como un arte de la existencia, tiene que ver con que te lances al ruedo y que te des cuenta que en el camino, incluso, no lo pudiste lograr. Discúlpame, pero el objetivo no es que lo logres. El objetivo es que recorras el camino. Si tú te estás concentrando en el objetivo, por ejemplo, yo que te estoy compartiendo mi experiencia de raparme, que diga, ay, no, es que, no sé, este, a ver, me estoy sintiendo muy mal por lo que me pasó, entonces me dejo crecer el pelo. Bueno, en este camino, puede pasar, me pasaron muchas veces las ganas de dejármelo crecer, pero me sostenía y decía, ok, no es tan sencillo, pero ahí voy, no es tan sencillo, pero ahí voy, no es tan sencillo, hasta que después de los seis meses dije, bueno, aparte empezó la pandemia, y dije, genial, porque así ni me peino, ok. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que tú mismo vas a ir a tu ritmo, no vas a ir al mío ni al de nadie, vas a ir a tu ritmo eligiendo si esto te funciona, si esto no. Entonces, la elección va a ser parte del proceso de esta experiencia artística, ok. Entonces, a ver, vuelvo a leer lo que ustedes dicen. Dice, dice Alejandra, ¿cómo se mezclan esas búsquedas con el otro? Ok, a ver, coméntame un poquito más, Alejandra, explícame un poquito más para poder responder tu pregunta, porque no me queda tan clara. Dice Eduardo, los ideales estéticos físicos sobre ser hombre, medir tanto, pesar tanto, ser fuerte, ser rápido, eso que parece regla o exigencia sobre cómo debe verse un hombre. Ah, gracias Eduardo, sí, porque me decías que te gustaría vulnerarte a partir de esta idea de la masculinidad oscura pusiste. Fíjate que esto que dices, o sea, está muy ad hoc también con los constructos de género. Constructo de género de mujer, Constructo de género de hombre, ¿no? O sea, es un peso. A veces el solo hecho de que ahorita en este momento ya te lo estés cuestionando, habla de que tal vez ya estás listo para vulnerarte, y no se trata tampoco de irse a un extremo que diríamos de dejadez en donde ya no te importa el autocuidado físico, sino que tú pongas tus límites. A veces creo que como hay una hiperestimulación o una, sí, hiperestimulación, lo diría yo así, o estoy buscando otra palabra, pero a ver si ahorita la encuentro. Pero a partir de esta idea, cuando digo hiperestimulación me refiero a muchas imágenes en donde nos están vendiendo una idea de cuerpo, una idea de existencia, lo que pasa es que me sumo a esa idea. Lo que yo te propondría y que a mí me funcionó es que empieces a cuestionarte ese ideal si corresponde al tuyo, ¿ok? Si corresponde a tu propia experiencia, si corresponde a tu propio camino de vida. Si tú me dices que, por ejemplo, tienes un cuerpo robusto, toda tu vida ha sido así y quieres llegar a un cuerpo sumamente esbelto, o al contrario, eres muy esbelto y quieres llegar a un cuerpo robusto, a veces eso no lo estás midiendo en relación a tu propia estructura corporal. ¿Y eso qué pasa? Puedes estirar demasiado por esa hiperestimulación que nos están vendiendo o ese bombardeo de imágenes de una estética ideal, solo que te lo cuestiones ya es vulnerarte. Incluso cuando dediques demasiado tiempo que te lo cuestiones. Todo eso que te estoy diciendo es porque a mí me pasó. O sea, yo vivía cada dos, tres meses en la estética hasta cinco o seis horas, por ejemplo. Cuando ya te empiezas a cuestionar eso es porque es un gran paso y un camino para empezar a tomar ya las riendas en esto y que digas esta es mi manera de vulnerarme. Pero a lo mejor no tiene que ser de todo completo, ¿no? O sea, sino que tú digas, ok, voy a ir al gimnasio pero no voy a ir tres, cuatro horas, puedo oír una, ¿no? Pues son pian pianitos.